Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Ricky, nati, no de lo romántico Tú te ves cara, easy, classic Cuatro, fantastic, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy pa' cambiar Te voy a coger la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi home click, se sube la faldí, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver to' Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga y por texto, yeah Cara de que te gusta, freaky, nati, na' de lo romántico Tú te ves cara, bitchy, classic, cuatro, fantastic ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue crucándome, que yo no voy a fantasear Te voy a coger la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira y te co-impuesto Saca la esposa y yo me presto Y ponme en el arresto que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati Do'er debajo de los cobles Oh, ninguno se compara Y mami, se culo de game of, hey Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja hasta el suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta Freaking nasty, na' lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantastic, no qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue crucándome, que yo no voy a fantasear Te voy a coger la multa, wow Eh, eh, uh-huh Fercho, fercho Calep, calep, calo, hey Uh, Julia Ey, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro Uh, uh-huh Parti un poco como tú Uh, uh-huh Ah, uh-huh Parti un poco como tú Uh, uh-huh Perdón Ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te daba ser campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Boca de ese gato Una loba como yo No está pa' novato Una loba como yo No está pa' tipos como tú Uh, uh-huh Pa' tipos como tú Uh, uh-huh A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Uh, uh-huh Oh, oh Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Que creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente Es igualita que tú Uh, uh-huh Pa' tipos como tú Uh, uh-huh A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Uh, uh-huh Uh, uh-huh De el amor a lo de hoy en paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto renlazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Botas por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela A ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está Pa' ti, por como tú 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 Pa' ti, te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Pa' ti, por como tú Pa' ti, te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Fierro De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida, compadre Fierro, pues, márquenle como a Carlos ¡Adiós! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Tú y yo en la soledad Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Música 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 Te vi, me viste al principio Fue una broma Luego la verdad Se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto Y un concierto Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso Nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo Tengo el calendario Nos dio cuatrocientacita De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé quién Tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah 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 Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el lobo No es la de Caperucita De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé quién Tomó y tú mal Ni tú ¿Dónde estoy ahorita? Seguramente Pa' la otra Que nos veamos Repitamos Lo de la primera cita No sé qué es lo que se nos dio la gana No sé qué es lo que se nos dio la gana No sé qué es lo que se nos dio la gana No sé qué es lo que se nos dio la gana No sé qué es lo que se nos dio la gana No sé qué es lo que se nos dio la gana No sé qué es lo que se nos dio la gana No sé qué es lo que se nos dio la gana No sé qué es lo que se nos dio la gana Dame contacto, te digo mi diabla Sabe lo que hace, al oído me habla Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama Y prende la webcam cuando está en su cama Bebecita, tu soul indica Un corazón emoji, yo sé qué significa Ella se va a viral en IG cuando publica Me dijo que su caption siempre me lo dedica Ella se enrola varios, siempre está on demand time Cuando llama a la calle, la baby no da decline Pa' ver su contenido, tienes que pagar el prime Carita de revista y la ropa de design Yo le enseño, how to doggie All my bitches bad, all my bitches yummy La baby trabaja, she's all about a money Sabes que está rico, ya sabes que es una mami Dame contacto, te digo mi diabla Sabe lo que hace, al oído me habla Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama Y prende la webcam cuando está en su cama Dame contacto, te digo mi diabla Sabe lo que hace, al oído me habla Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama Y prende la webcam cuando está en su cama Vale feeling la cartera, negro es el Panamera La baby es exclusiva, manda con cualquiera Tiene el pan de pesito, se compra lo que ella quiera Ropita de marca, Carolina Herrera Yo le enseño, how to doggie All my bitches bad, all my bitches yummy La baby trabaja, she's all about a money Sabes que está rico, ya sabes que es una mami Bebesita, tu sol indica Un corazón emoji, yo sé que significa Ella se va a viral en IG cuando publica Me dijo que su caption siempre me lo dedica Dame contacto, te digo mi diabla Sabe lo que hace, al oído me habla Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama Y prende la webcam cuando está en su cama Dame contacto, dame contacto, dame contacto La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Me estás viendo toda la historia Bebe, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscan dos melados Y sabes que hay errores, no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dile a que tu novia me tiró Y si uno da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no me lo contó Y no me lo cuentan los shows Y el barquín y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Tu bebé te fue No pues que muy tragadito Que se buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero yo te coge Barranquilla me da yo No, 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 no Baby, me vuelves loco Nos espero al hotel De arriba del Mercedes Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Pedí el Tussie Presel No la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Traigo ese genio y loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel Quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby, ¿qué más? ¿Qué fue? ¿Qué tal si por la noche Apagamos los dos el C? Baby, bien chula Y aparte de todo Tú eres niño bien Que hola Y así suena El amor de la calle, baby Que si ganas no las paca, carna La verdadera presión Nace el 12 y el 4, viejo Fuerte Sa Régida, viejo Como siempre, pariente Chula, prendeme el porro Maquillate otra vez No vayan a saber Lo que te hace este cholo Contéstale a ese güey Dile que todo bien Mami, borra las fotos Que tomamos ayer Sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barro y modelo porno Qué ojos que te te rollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó Y en todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby, ¿qué más? ¿Qué fue? ¿Qué tal si por la noche Apagamos los dos el C? Baby Bien chula Y aparte de todo Tú eres niña bien Que hola Mientras siempre la noche Apagamos los dos el C? Baby Baby Qué hola Qué hola Pau la Pau la Pau la Mientras siempre el C! Pau la Mばい MIM querida itations Como jato, usted sabe en el beat, montate Que lo que, mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se juntan las bocas, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá La caben pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Tanto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa pussy me la como Cuando yo quiera mami, man Desafáñate de lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montate Que es lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hay el religión, julepe Y el young es el remix 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 El remix